ella maya ya este vídeo se lo mando a mi primo están islado están islado el hombre más bronco del pueblo el hombre más bronco de la familia que se sacaba el tiro con el que fuera que se desafiaba con el que fuera bueno no le hacía caso ni a su mamá ni a su papá ni a sus hermanos dios mío era el hombre el que teníamos de gallo aquí cuando alguien nos quería echar bronca ahorita le voy a hablar están islado y están islado inmediatamente iba y se sacaba el tiro con el que fuera o sea bronco no le tiene miedo ni a la comunitaria no había autoridad por él porque tan islado era bronco a cuidado están islado él decía que no había ley y la verdad nosotros nos quedábamos pensando decíamos cuando están islado va a tenerle miedo a alguien que diga no pues ahora si no pues pasó el tiempo perdimos la esperanza se casó están islado con una prima mía por parte de mi mamá ella tiene su nombre pero todo el mundo la conoce como piri o sea la pirinola porque está chaparrita piri mide 140 están islado mide casi 190 hay mamacita en el principio toda miel sobre hojuelas se querían comer se querían chupar parecían periquitos australianos pasándose la pista era puro amor pero conforme fue pasando el tiempo están islado se quería los bailes están islado lo que más le gusta son los gallos de pelea quería irse y ya no más piri empezaba el tiempo fue pasando están islado ya no iba con nosotros a los bailes ya no disfrutaba con nosotros como familia ya dejó de ir a las reuniones ya no nos veíamos en la cantina cuando era el bueno poniendo la música mamacita linda después me voy dando cuenta en una ocasión quería su casa padre celestial le invitamos una cerveza y para se pirinola quiero quiero no más que te le empines hijo de 70 cargada mamacita linda de ni su mamá le dijo así se lo acabó en un abril tarde o agarró la la cerveza tan islau y la la pidió dijeran en mi pueblo mamacita linda y más que en la noche nosotros teníamos palenque de gallo y no más quiero no más quiero hijos de 70 carretillas copeteadas cayendo de que te vayas esos gallos ya sabes quién es tu mamá ya sabes ya te maté uno en el lomo este que viene te lo mato en la cabeza de gallo le digo prima que no primo le maté uno en placa o que le mataron de houston texas o él le mató uno que venga con placa de oro pero al al palenque no va a quitar su mamá dios mío hoy me doy cuenta que para domino un hombre no se necesita gran cosa piri 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 no la mi prima hermana y nomás le dice y no más quiero que te vayas al baile no más quiero que te tome la cerveza sin mi autorización para que vea te guarda más puñete que besos que te dio tu mamá cuando te echó al mundo te voy a mete un papurri de puñete hijo de latinada no más para que veas quién es tu mamá la piri así que si tienes un hermano un primo un sobrino un yerno un hermano un amigo que se parezca tan islau y le tenga miedo a piri mándale este vídeo de tu amigo tico mendoza el arrecho de la costa diera mi mamá ahí está ni la un ni se diga de piri